Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver artículos que tenemos por parte de los supermercados Lidl, sección de herramientas, ya hemos visto días atrás que el jueves salen nuevas herramientas, marca part-size, sobre todo bricolaje, accesorios y en la web online ya hemos visto que había bastantes máquinas, algunas de ellas sin batería, pero tenemos la posibilidad, vamos a echar un vistazo a todo lo que tenemos pendiente de echar un vistazo y vemos que tenemos novedades, además de las baterías de distintos amperios, que en el blog tenéis desde hace ya mucho tiempo, en manuales de instrucciones por si queréis echar un vistazo, vamos a ver estos auriculares de protección auditiva con bluetooth, que es la primera vez que vemos en el canal, no llega a los 40 euros y a la hora de seleccionar está el color naranja, pero también tenemos el color negro, protegen en el oído reduciendo la intensidad de ruido, nos dice que en 28 decibelios, función manos libres, integrada para micrófonos y auriculares, protección auditiva y nos dice que incluye la batería y el cargador, ya sé que algunos de vosotros me habéis comentado que no tengan batería, algunos artículos o herramientas de la marca part-size, pues que no os gusta, que preferís que tengan batería, pero hay personas que a lo mejor tienen las baterías y les es más económico comprar solamente el aparato sin batería. Seguimos viendo más artículos y tenemos una lámpara de trabajo recargable con trípode, recordad que el jueves echaron vistas al catálogo de la tienda habitual, ya que puede ser que en alguna tienda haya una herramienta y en otra tengáis otra. La lámpara de trabajo recargable con trípode cuesta casi 15 euros, la tenemos disponible en rojo y en verde, nos dice que tiene gancho para colgar y la podemos comprar, habría que sumar casi 4 euros de gastos de envío. Y ahora vamos a ir rápidamente viendo una serie de baterías que ya hemos visto en otras ocasiones y como os he comentado, algunas de ellas pues tenéis manuales de instrucciones. Esta de 12 voltios y cargador de 2,4 amperios son casi 18 euros, es uno de los productos estrella con tecnología Cell Balancing para una mayor autonomía y vida útil más larga de la batería. Esta es una de las baterías que podemos comprar, tenemos otra de 4 amperios que cuesta un poquito más, nos llega a los 22 euros y es también de la misma marca, de la marca Parcel. Y luego como estáis viendo pues tenemos también cargadores ya que algunas herramientas que se pueden comprar online no viene el cargador tampoco. Esta batería de 2 amperios no llega a los 15 euros, mayor autonomía, tiene uso equilibrado de las celdas y además de esta batería, con las baterías soy un poco rápida, esta cuesta casi 17 euros, nos indica el estado de carga en 3 niveles. Y luego tenemos otra de 2 amperios a casi 17 euros, algunas baterías son viejas conocidas de estos años y luego nos vemos una serie de cargadores, los cargadores no suelen salir tanto como a lo mejor las baterías. Indicador LED de carga, cargador de 12 voltios, no llega a los 8 euros pero como han salido distintas herramientas que hay que comprar aparte, las baterías o los cargadores pues se viene bien tener toda esta información. Vamos a ver una novedad que es este cargador doble que no suele ser tan habitual, de 4,5 amperios, 12 voltios, no llega a los 17 euros y nos indica el nivel de estado de carga con 3 niveles. Y luego nos encontramos con un cargador rápido, este cuesta un poquito más, son casi 25 euros, cargador rápido doble de 20 voltios a casi 25 y luego recordad que ha salido una cafetera de la marca Parzai pues andáis detrás de ella que es novedad que tenéis el manual de instrucciones en el blog. Tenemos este cargador de 20 voltios con indicador LED de carga, no llega a los 10 euros y ahora nos vamos a un artículo que podemos comprar en la web online que es novedad, que es esta cinta métrica con telémetro de láser. Son casi 25 euros, nos dice que es un medidor multifunción que tiene láser, cinta métrica y nivel de burbuja con dos niveles. Este artículo es novedad por si andáis detrás y vamos a seguir viendo otra serie de accesorios. Otro de los artículos que podemos comprar son soportes universales con ruedas que vamos a tener por un lado a 11,99 euros a la hora de seleccionar un modelo redondo pero también le tenemos lo que es un modelo rectangular para transportar objetos pesados de forma segura y cómoda. No llega a los 12 euros y tenemos esta novedad que es un maletín que son casi 70 euros con 92 piezas con herramientas, caja resistente de metal con gran variedad de herramientas. Funciona a batería y este sería pues todos los accesorios que nos vamos a poder encontrar en esta novedad, en este maletín que nos suele ser habitual por parte de los supermercados líderes. Juego de corte de hilo, este juego de corte de hilo no llega a los 12 euros, nos dice que sirve para taladrar y roscar en metal y plástico y luego tenemos la posibilidad que no llega a los 9 euros de una carraca con empuñadura en forma de T y puntas. Otro de los artículos que podemos comprar, también encontramos a casi 25 euros un set de llaves de vaso formado por 24 unidades a casi 25 euros y luego nos encontramos con piezas, set de 23 piezas para herramienta multifuncional a tan solo 7,99 euros. Hay al mismo precio, este otro set de 13 piezas también para herramienta multifuncional, para cortar, para lijar, para raspar y nos encontramos con brocas para madera que como veis en la web online pues aparecen que están agotadas, que no llegan a los 5 euros, son online, 4 piezas para herramientas multifuncionales, para trabajos de suelo y montaje 7,99 euros y luego encontramos brocas escalonadas y brocas multifunción, que cuestan lo mismo, por un lado las brocas escalonadas para metal, pues casi 5 euros y luego tenemos estas otras brocas multifunción que incluye una broca para chapa, una broca escalonada para metal, para fresadora y cuestan lo mismo que las anteriores, nos vamos a los discos de corte, discos de corte que cuestan casi 5 euros y está formado por 12 unidades y luego también tenemos estos de diamante que solamente se pueden comprar en la web online para moladoras angulares convencionales discos de pulido formado por 8 piezas 4,99 euros para plato lijador autoadherente para estructuras de madera para lijar, para lijar barnices y podemos seguir comprando desde hace ya bastante tiempo que vemos este set de disco de pulido y corte es un cepillo de copa que no llega a los 5 euros también al mismo precio tenemos estas brocas forstner casi 5 euros, ojo que solamente las podemos comprar en la web online y luego solo online tenemos llaves combinadas a casi 7 euros y las de doble broca pues como acabáis de ver pues estas que os estoy señalando aparecen que están agotadas en la web online, no llegaba a los 7 euros, un organizador con cierres a presión estable que no llega a los 10 euros formado por 36 divisores y ya vamos terminando y ya vamos terminando destornilladores de cincel con punta magnética otros 4,99 euros como veis durante estos días hay bastantes accesorios y herramientas en la página de Lidl España y algunas que estarán en tienda un set de brocas formado por 11 piezas de metal que no llega a los 5 euros y al mismo precio tenemos este otro set para piedra 4,99 euros y otras 11 brocas que en esta ocasión son para madera y ya vamos terminando no os olvidéis suscribiros a darle like ya que de esta manera ayudáis al canal y tenemos brocas para tapones 4 unidades otros 4,99 euros y luego están las brocas fresadoras formadas por 5 unidades no llega a los 5 euros para madera y tenemos un set de niveles de burbuja que no llega a los 9 euros y estas son las novedades que tenemos accesorios, herramientas que os hará algún listado de reproducción para algún lado donde podemos comprar en la web online habría que sumar gastos de envío por pedido de casi 4 euros nos vemos en el siguiente hasta la próxima, chao